Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viví y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentemos los siglos, vamos a escuchar la palabra de Dios hoy, cuando está destinado a un buen pastor. Seguimos acercándonos a la historia de la primera comunidad cristiana tras el acontecimiento de la resurrección de Jesús. Hoy después de la curación de un paralítico, los apóstoles son interrogados por las autoridades judías. Y Pedro, como Papa elegido por Cristo, responde planteando de forma clara y contundente que es la fuerza del Resucitado el que obra estas maravillas. Hoy también esta es la misión de la Iglesia, apoyados y fortalecidos en este mismo acontecimiento de la resurrección del Señor Jesús. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, Jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ninguno otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos todos. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. ¡Aleluya! Todos. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. ¡Aleluya! Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Más vale refugiarse en el Señor que poner en los hombres la confianza. Más vale refugiarse en el Señor que buscar con los fuertes una alianza. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. ¡Aleluya! Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Es la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. ¡Aleluya! Bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor, que Dios desde su templo nos bendiga. Tú eres mi Dios y te doy gracias. Tú eres mi Dios y yo te alabo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. ¡Aleluya! Según el testimonio del apóstol, la gran noticia es que Dios nos ha hecho hijos suyos. Para llevarlo a cabo, hemos sido arrancados del poder del mal y adoptados por Dios como hijos y admitidos a la esperanza de poseer un día la herencia de Cristo. De ahí que la nueva condición nos invita a vivir el gozo pleno de pertenecer a la misma familia de Dios. Acogemos con emoción este breve testimonio. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no sólo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado como seremos al fin. Y ya sabemos que cuando él se manifieste, vamos a ser semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, vivir tu amor en plenitud y cambiar. Nuestra vida, nuestro ser, dando fruto de ese amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, vivir tu amor en plenitud y cambiar. Nuestra vida, nuestro ser, dando fruto de ese amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestra vida, nuestro ser, dando fruto de ese amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús. El discípulo amado nos propone esta reflexión. Algo afecta a lo más profundo del ser seguidor del nazareno. Jesús es el verdadero y único pastor. Y los rasgos del buen pastor son conocer y amar a cada una de las ovejas, llevarlos a los mejores pastos, buscar a las descarriadas, esperar a las perdidas, curar a la herida, fortalecer a la enferma. Todo es todo un estilo y todo un programa para cada uno. Escuchemos desde el corazón este mensaje. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, proclamación del santo evangelio, según San Juan. Hacemos la señal de la cruz, hijo, por la señal de la santa cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que son, que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decimos todos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios que lesionaste los corazones de los fieles, con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreamos la dulzura del bien, gocemos de sus divinos consuelos, por Cristo, Señor nuestro, amén. Decimos todos, Dios Todopoderoso, que habéis sufrido la muerte en el árbol particular de la cruz, por todos mis pecados, ven conmigo. Santa Cruz de Jesucristo, ven, ten piedad de nosotros. Santa Cruz de Jesucristo, apartad de mí toda arma cortante, toda tentación del enemigo, toda perturbación. Santa Cruz de Jesucristo, vierte sobre mí todo bien. Santa Cruz de Jesucristo, apartad de mí todo mal. Santa Cruz de Jesucristo, por curarme la salud de alma y cuerpo. Santa Cruz de Jesucristo, apartad de mí todo atentado de muerte. Santa Cruz de Jesucristo, guardadme de accidentes corporales y temporales, que yo adore la Santa Cruz de Jesucristo, por siempre. Jesús de Nazaret crucificado, tened piedad de mí. Hace que el espíritu maligno sea parte de mí, sea parte de la iglesia, sea parte de nuestra parroquia, de nuestra familia, de todos los presentes, los que nos escuchan, los que nos ven, por los siglos de los siglos, amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, en el nombre de Jesús, María y José, líbranos de todo mal. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, en el nombre de Jesús, María y José, líbranos de todo mal. Amén. No podemos sentar, hijos. El evangelio que hoy escuchamos, hijos, para gloria y poder de Dios, de Jesús, que es el buen pastor, hijos, no es una fantasía, no son palabras que no tienen esencia y verdad, son palabras que realmente mueven y que son palabras nada menos de Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, que realmente es el buen pastor. Jesús se nos identifica como el buen pastor y voy a hablar desde nuestra realidad, hijo, desde nuestra realidad, de nuestra realidad de la que estamos viviendo aquí en la frontera. Jesús, el buen pastor, nos ha acompañado, hijos, en toda esta situación que ustedes y yo estamos viviendo. No nos ha abandonado, hijos. Si hay alguien que no nos ha abandonado, se llama Jesús, el buen pastor. Jesús, el buen pastor, al mismo tiempo ha estado preocupado por todos nosotros y cómo mueve, hijo, cómo mueve, cómo mueve la iglesia para que ustedes sientan su amor, para que ustedes sientan su cariño, para que ustedes sientan la verdad. Le voy a contar verdades de Jesucristo nuestro Señor que estos días ha estado haciendo por ustedes. Recuerdo muy bien que en el tiempo de, antes de, en la Navidad, yo le decía al Señor, Señor, en la oración le decía al Señor, ¿qué decirle a tu pueblo, qué decirle a tus fieles, qué decirle a esta frontera? Y recuerdo bien que no me dejaba tranquilo, recuerdo bien que me ponía inquieto y me decía lo siguiente, adviértales que viene una crisis tremenda para toda Venezuela. Y algunos creían que era mentira. Y hoy ustedes y yo estamos viviendo esa crisis, pero ya fue advertida por Jesús nuestro Señor, el buen pastor. Después de esto, yo le decía, ¿y cómo? ¿Qué hace? Le decía al Señor, ¿qué hace? ¿Cómo hacemos? Y dígale a la familia que tienen que permanecer en paz, que tienen que ayudarse mutuamente, que los más aventajados ayudar a los que son más débiles, pero que la familia tienen que estar unidas si realmente quieren pasar toda esta crisis que están viviendo. Y hoy el Señor, Jesús, el buen pastor, que es el que nos mueve y nos mueve a ser buen pastor, el Señor, recuerdo muy bien que esto tanto se ha hecho en nuestra parroquia vecina y esta parroquia y es una advertencia constante que el Señor ha estado allí haciendo. Pero hay algo que yo quiero que entiendas. Nunca te ha dejado solo, hijos. Nunca te ha abandonado en las enfermedades. Públicamente digo, nunca, mis queridos fieles de la parroquia, los que me están escuchando, los que nos van a ver en disperido, los que nos van a ver en internet, nunca Jesús, buen pastor, nunca, nunca los ha traicionado. ¿Cómo será Jesús, el buen pastor, que es el que nos mueve a nosotros, hijos? Hace unos pocos días atrás, sucedió que a los muchachos, que son trabajadores y que trabajan en la pedra y en la verdura, de esas que dicen algunos, de esas que dicen algunos, uy, el padre debe estar ya picho en plata, el negocio que debe tener con esa peria de la verdura. Yo creo que ya está a punto de cambiar carro, ¿no? Y resulta que el que no debe, no, teme. Yo no niego que mis hermanos sí me han ayudado con unas verduritas, pero de ahí no pasa. El resto nos hemos ayudado mutuamente. ¿Por qué? Porque fue el Señor que me dijo, mi hijo, mi hijo, luche, porque eso se mantenga y yo soy feliz. A mí me dicen, no, es que ahorita hay en todas partes. Yo digo, bendito sea Dios. Y padre, ¿y usted por qué dice bendito sea Dios? Porque el día que usted deje de comprar una harina, no porque esto no sea Venezuela, el día que usted deje de comprar un kilo de arroz, no porque esto no es Venezuela, porque esto es Venezuela, aunque le duela a muchos. Usted podrá comprar unos platanitos, unas verduritas, prepararse una sopa y usted no va a pasar hambre. Usted podrá comprar unas fruticas que va a ser de mejor alimento y usted no va a pasar hambre. Entonces, recuerdo muy bien, mire cómo es Jesús el buen pastor, que eso fue una semana atrás. Y entonces, yo estaba descansando después de todo este jaropeo de Semana Santa.